hola cosas que tal están? yo estoy super bien y os quería decir que a lo mejor si dejo de subir es porque yo no les voy a tener apoyo y me gustaría que tuvieran más apoyo si pudieran tener más apoyo os lo agradecería mucho, pero no hay mucho más, la verdad por favor suscribiros y darle like, necesito llegar a los 200 subs y saber que de verdad quieren este canal necesito 700 likes en alguno de todos mis vídeos, yo lo estaré revisando y también que por favor compartírselo con vuestros amigos y comentar algo bonito en este vídeo para yo poder estar más contenta, estar más animada a subir más vídeos y más contenido al canal y de verdad, por favor, no es por los hates, no es por el hate ni nada, nada parecido porque aún no he tenido hate en el canal bueno, alguna que otra vez sí, pero nada, eso a mí la verdad es que me da igual no son los haters, sino que son que estamos bajando más tipo de likes y de todo eso y me gustaría ver un vídeo que tenga bastantes likes y que también tenga bastantes visualizaciones y comentarios y ese vídeo quiero que sea el vídeo de la GoPro que a lo mejor me la compran si llego a 1000 likes